Sí manejamos algunas estadísticas en términos de puestos de empleo. Nosotros, nuestras estadísticas corroboradas con el Ministerio de Trabajo, la Indectoria de la Construcción para el 2019 manejaba valores de puestos de empleo acerca de los 80 mil puestos de empleo. Y que ya veníamos en picada, ya veníamos disminuyendo el tema de la construcción. Ya se comenzaba a hablar de una sobreoferta en los temas inmobiliarios y demás. Para este 2021, las frisas oficiales están en el orden de los 20 mil. O sea, que estamos hablando de 60 mil. Repite esa cifra, por favor, que debe quedar allí. Bueno, 80 mil en el 2019, antes de pandemia, 20 mil ahorita en esta reactivación que se comienza a mover. O sea, la pandemia costó a la industria de la construcción alrededor de 60 mil puestos de empleo. Y hablar en este momento de huelga pudiera llevarnos a pensar que los 20 mil que logramos tener en este momento se pueden perder, señor Rutilio. Así mismo es, que justamente esta rueda, como le dije al inicio, comienza a moverse. Es por eso el llamado a no abandonar la mesa del diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!